Ya no me parece tan importante ser un lobo poderoso. Ahora me interesa más ser alguien que no te haga daño, que pueda cuidarte. ¡Ah! 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 ¡Ay, por Dios! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estamos de nuevo, 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 de nuevo. Una disculpa a todos porque no había podido subir video, pero ahora ya estamos de vuelta, así que suscríbanse si les gusta este canal. Y denle like si quieren ver más videos de efemeral o ver el final trendivo de efemeral. Por favor, denle mucho amor. Y les dejo con el video original. ¡Bye, bye! Feliz, que es la única que se nos desactivó. Porque la normal, pues, no la di porque todo es felicidad en mi vida, ¿verdad? Final feliz, después de la felicidad. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás pensando esta locura ya? ¿Por qué sabía que ya lo jugué? ¡Ah, sí! Porque, sí, sí, se adelantó y no. Sí, sí, ya. No importa. ¿Puedo oír un llanto muy lejano? ¡Qué llanto! ¡Auch! ¡Me duele todo el cuerpo! El miedo a la muerte me decía que debía escapar. Pero no puedo, no puedo irme de aquí. ¿De dónde te vas a ir? ¡Ah, sí, ya me acordé! Si escapo, morirá. Pero, ¿quién es esta chica a la que quiero proteger y por qué? No entiendo. ¿Quién está hablando? Estoy hablando yo como protagonista. Está hablando Shiva. Creo que me parece ser que está hablando Shiva. Si no, pues, ya me súper confundí y no entiendo nada. Pero bueno. Solo puedo seguir a mi naturaleza y por alguna razón aquí estoy, desafiéndola. Ay, no, pobre Shiva. Al principio pensaba que era una chica hermosa. ¡Oh, está lado de mí! Claro que soy hermosa, Shiva. Ay, gracias, gracias, Shiva. Entonces hablé con ella. Era una chica muy normal. Pero algo en ella me pareció sorprendente. Era de la clase más baja. Y sin embargo, no intentaba halagarme. Me hablaba con total normalidad. Obviamente yo no te voy a halagar. Yo no me rebajo. Yo no soy como rey. Se llama rey, ¿no? Como rey yo obviamente... Soy una dama. Soy una damita, por favor. Una damita ante todo. Es una chica tan rara. Gracias. Gracias. Primero me di de hermosa y después... Es una chica tan rara. Pero bueno. Por alguna razón no puedo dejar de pensar en ella. Gracias por llamarme rara. Lo agradezco. Pero me dijiste hermosa así que no me importa. Lo ignoraremos. Lo ignoraré. No me molesta cuando me caricia. Decir verdad me gusta mucho. Esto no era un secreto, Shiva. Yo lo sé. Tú lo sabes. Todo mundo lo sabe. Su mano es tan fría, tan delicada y tan pequeña. Cuando me acaricia siento una seguridad indescriptible. Como si estuviera intoxicado. ¿Te intoxico? Es un amor tóxico, por Dios. Esta chica con todas las cosas que va a sentir me ha robado el corazón. Que le robe el corazón, dice este. Ay, no me sonrojes, por favor. Supone que aquí el papel era que yo te sonrojara a ti. Ay, por Dios me pegué. Que yo te sonrojara a ti, no tú a mí. ¿Eh? ¿Eh? Quiero que sea mi amor. Me da risa. ¿Cómo lo dice? Ah, me pegué. Que me da risa. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? No quiero que... No quiero que acaricie a nadie más. Oh, por Dios. Qué totalitario. Totalitario. No, qué controlador. Qué controlador. Solo estoy jugando, muchachos. Por eso no puedo dejarla morir. Aunque me cueste la vida. Pero recordaros que es final feliz y que por lógica, mera lógica, no habrá... No, 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 no se va a morir. No se va a morir, ¿ok? Por pura, mera, mera lógica. Ok, vamos a ver qué... ¿Qué sucede? Oh. Oh. De pronto recuperé la conciencia y abrí los ojos. No pude evitar pap... ¿Por qué me está trabando tanto? ¿En serio es posible esto? No pude evitar parpadear varias veces. Sobre mí había un techo que no reconocía. ¿Dónde estoy? Ouch. ¿Qué es este dolor? ¿Por qué estoy...? No te muevas. Has estado dormido durante cuatro días. ¿Cualquier movimiento repentino? Puede hacerte daño. Guau, es una momia. Es una momia. ¡Qué sexy, doctor! La neta es... Cualquiera, cualquiera quiere ir al hospital estando el presente. Es una momia, ¿no? Si no mal me equivoco. Giré la cabeza hacia el origen de la voz y vi un rostro que no pude reconocer. ¿Quién demonios eres tú? Esa no es manera de hablarle a alguien que acaba de salvarte la vida. No, sí. ¿Quién carajos eres tú? No me vengas aquí con... No me vengas a decir que te salvó la vida. Sigamos con la historia, muchachos. Soy Robin. Robin Hood. Ah, no es verdad. Ya voy a callar. Soy Robin, el médico de la escuela. Sí, soy una momia. Estás en la enfermería. No me digas... No me digas ni me había dado cuenta. Que eres adivino, tú digo. ¿Eso es todo? ¿Alguna pregunta? ¿Un doctor momia? ¿Robin? Nunca había oído hablar de ti. Eres un chico sano. Normalmente no tendrías nada que hacer aquí. ¿Eres un hombre o una mujer? Creo que es una mujer, ¿eh? Obviamente es un hombre, por Dios, Shiba. Y ahorita soy mujer. Se llama hasta Robin. Ay, Shiba, Dios mío. ¿Eh? ¿Quieres coquetear conmigo o algo así? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ya voy intenso. Yo que ve que llueva ya hoy en este momento. Aún me pegué. Me voy a pegar. Qué pedo de miedo. Si puedes gritar así, debes encontrarte bien. ¿Crees que podrás soportar el dolor? Bueno, todavía me duelen algunas partes del cuerpo, pero es tolerable. Bien. Deberías agradecerle. Esa chica te... Deberías agradecerle. Esa chica te trajo hasta aquí. Y te hizo compañía durante todos estos días. Oh, obviamente está hablando de mí. No, de cuándula. No, de acuerdo. No. Está hablando de mí. De mi ser. Obviamente siempre te protegeré, Shiba. Siempre. Siempre. Esa chica... No te hagas estúpido. Porque... ¿Sabes qué soy yo? ¿Sabes qué soy yo? La chica rara y hermosa. Amame. Amame. Hice un esfuerzo para incorporarme. Entonces vi a Amis. Sentada junto a mi cama. ¿Caba? Junto a mi cama. Estaba dormida, con su cabeza hundida entre sus brazos. ¿Ella? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque te amo, Shiba. Yo no quería que te pasara, pero... Le dije que podía irse, pero no quise hacerlo. Parece que le importas mucho. Claro que me importa desde que me defendió de esos... Bullies. Yo desde ahí lo amé, señor doctor Momia. ¿No amé? No amé. Obviamente me importa. ¿Qué es esa? Eso no es justo. ¿Qué no es justo, Shiba? Tienes la cara roja. ¿Tendrás fiebre? Bien que sabes... Este menín que sabe de lo que estamos hablando tú y yo. A ver, Momia, por favor. No hagas esto más incómodo. ¡Cállate! ¡Qué chico tan pasional! Bueno... ¿Pasional? ¿Por qué no dice cosas más normales? Yo qué sé. Bueno, supongo que iría a decirle al director que ya estás despierto. Descansa un poco más. Una vez que puedas moverte mejor, puedes volver con ella a los dormitorios. A los dormitorios reconcilio. No es cierto. Está bien. Intenta cuidarte un poco. Poco mucho. Se debe cuidar mucho. Romin se marchó riéndose a carcaradas. No la miré. Estaba demasiado ocupado mirando a Amis y a su inocente rostro dormido. Soy inocente. Aménme, soy inocente. Oh, sí. Lo recuerdo. Me dio mucha alegría. Le he dicho mil veces que no entre al bosque. Nunca me hace caso. Sabía que te ibas a enojar conmigo. Lo sabía, pero ahora sí entre. Es imposible predecir lo que hará. Y no puedo dejar de pensar en ella. Qué mal es. Toqué las delicadas mejillas de Amis. Siento el impulso en hundir mis colmillos en su carne y me estremezco. ¿Qué? ¿Qué? Ahora me quiere comer todavía que le damos la vida. Sé muy bien lo que ese sentimiento significa. Amis, yo... O sea, querer matarme significa algo... Siento que alguien acaricia mis mejillas. Ya soy yo otra vez. Ya soy yo. Eshiba. Oye, oye. No es por espolearse ni nada, pero... Eshiba. Eshiba. No vayas a salir gritando como la otra vez. Déjate, déjate. Conozco el calor de esa mano. Oh. Oh, estás despierta. ¿Shiba? ¿Shiba? Me lancé al abrazarlo con tanta fuerza que casi lo tiro del suelo. Al sentir su calor y oír sus latidos, unas gruesas lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Shiba, Shiba, estoy tan feliz. Pensé que si tuvieras muerto yo, es que yo no quería. Te lo acuerdas yo no quería. Amigos. Ese lugar que estás abrazando es una de mis heridas. Yo regándola como siempre. Denme el premio Nobel a regándola siempre. O sea, dénmelo, dénmelo ahora. Oh, lo siento mucho. Lo solté apresuradamente. Al ver su amarga sonrisa, no pude evitar llorar aún más. Es que yo te quería ayudar. Me imagino así llorando, no sé por qué. ¿Por qué lloras tanto? Estás exagerando. No estoy. Shiba, se ha estado inconsciente durante cuatro días. Dios, recapacita, Shiba. De verdad, me siento... Todo ese llanto ha hecho que tu hermosa cara se vea fea. Ah, gracias, 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 gracias. Ha sido Shiba de antes. Me alegro, me alegro demasiado. Tu cara se ve muy mal. Gracias. ¿Qué dices, Shiba? Estaba tan preocupada por ti. Sí, lo sé. En mis sueños podía ahorita llorar. Ok, qué triste sonó eso, por Dios. ¿Qué? Llorabas al pensar en mí, ¿no? Podía oírte todo el tiempo. Espérate, espérate. ¿Cómo que es mi mente o qué? Ok. Es raro, lo sé. Pero lo único que quería es que dejaras de llorar. Pero a la vez me ponía feliz ser tan importante para ti. Así que también quería que siguieras llorando. Ah, no, pues, gracias. Pero bueno, se nota la intención. ¿Qué? Quiero que llores más y que también te rías más. Si es por mí, me hará feliz. ¿Shiba? Parece un poco... El rostro de Shiba parecía tranquilo, como si se hubiera liberado de todas sus preocupaciones. Nunca imaginé que diría algo así. Siento un poco avergonzada. ¿Shiba? ¿Shiba, qué sucede? Oh, no. Te has golpeado la cabeza, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? Estoy bien. Es que siempre intento ser honesto con lo que siento. ¿Lo que sientes? He decidido que ya no me importa ser un lobo fuerte. ¿Un lobo fuerte? ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Mis prioridades han cambiado. ¿Qué prioridades, Shiba? Por Dios. Sí, se nada más me ha convencido. Ya no me parece tan importante ser un lobo poderoso. Ahora me interesa más ser alguien que no te haga daño y que pueda cuidarte. Ay, por Dios. Qué bonito. Estoy llorando y estoy llorando. No es cierto, no estoy llorando. O si estoy llorando, incógnita de la vida. Al verte en el bosque rodeado de los lobos, sentí mucho miedo. Mi deseo por protegerte se sintió muy natural. No quería perderte. Shiba. Si me vuelvo un lobo fuerte, tal vez algún día te ataque. Pensar en eso me hace temblar. No quiero perderte nunca. Esas palabras, mi corazón latiaba y rápidamente. Si no hubiera metido... Si no me hubiera metido al bosque, nada de esto hubiera sucedido. Así que no tienes por qué sentirte culpable. No, no me refiero a eso. Refiero. Quiero quedarme contigo, sin importar si tengo forma de humano o lobo. Así que prefiero quedarme así, de esta forma. ¿Poder estar siempre contigo? Shiba tocó mis mejillas con cernomies manos. Su mirada era tan sincera que no pude protestar. ¿Me va a besar? ¿Me va a besar? No, espérense, espérame. Déjenme, me siento bien. Ya me senté bien para este momento, ya. Estoy preparada. ¿Por qué amo a Shiba tal y como es? Me gusta, Samus. Te quiero. Y quiero que me digas que me quieres tú también. Yo no te quiero, te amo, Shiba, por favor. ¿Cómo puedes decir eso, Shiba? Extendí mi mano hacia él. Entonces Shiba puso su brazo alrededor de mi cintura y me acercó a su cuerpo. También te quiero, Shiba. Quiero estar contigo para siempre. Lo sé. Ella me dio, me dio un ataque epiléptico, pero les dije que me tenía que sentar bien, si no me iba a ir para atrás, me iba a ir para atrás. Ay, nunca lo he pagado de esta escena, por Dios. Ya vamos a seguir con la historia. Pueden creerlo, es que no. Un agradable calor se transmitió a través de nuestros labios. Tengo que admitirlo, sentí un poco de miedo. Saber que algún día Shiba me verá volverme un ser feo y decadente. A él no le importa, no le importa, fama. Pero por ahora, quiero seguir encantada por su dulce calor. Me quedaré contigo para siempre, hasta que te conviertas en un esqueleto, hasta que me muera. Así que tú también deberás quedarte conmigo. Si tú puedes aceptarme, yo te aceptaré. Sí. Shiba, te amo. Ya por fin lo dijeron, que me gustas, que te quiero. No, no, no. Esas son puras estupideces. Te amo, Isla. Es lo mejor que se le puede decir a Isla. La luz de la luna que entra por la ventana nos envolvió. Tú también dime, te amo, si no me voy a enojar. No me dijo, te amo tan bien. Me voy a enojar contigo, Shiba. ¿Cómo es eso? Bueno, ya terminamos el final feliz. Obviamente va a estar el final normal. Y quiero saber si ustedes quieran la parte de los amantes. La podemos hacer, obviamente. Entonces yo quiero saber. Es esta la parte de los amantes. Es la historia igual, pero segunda parte. Entonces yo no sé si ustedes quieren verla. Y ustedes me dejan en los comentarios. O le dan like si quieren que la siga. Y va a estar el episodio normal muy próximamente. Solamente aguantenme. Encuentenme el corte. Espérenme. Y espero que les haya gustado mucho. Y este beso a mí me encantó. Me hubiera besado a mí. Hubiera estado mejor, ¿verdad? Pero aún así no importa. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y espero que les haya gustado. Y adiós.